Muy buenas gente, aquí estamos en una nueva partida de The Last of Us Estoy grabando a continuación de la... ahí A continuación de la anterior partida, ¿vale? Que salió la peor partida que he jugado en The Last of Us Sin ninguna duda Voy a grabar dos seguidas, ¿vale? Para poder subirlo dos días diferentes Esta es... uy, este mapa tampoco... Joder, es que estoy jugando mapas que no conozco Y además que llevo muchísimo tiempo sin jugar a The Last of Us Entonces, me... vamos, estoy súper perdido Pero bueno, voy a intentar hacer mejor partida que la anterior A ver si me sale, espero que sí Y poquito más Veré con estos dos vídeos a ver si os gusta este tipo de vídeo Si no os gusta, ¿vale? Ya sabéis que si queréis The Last of Us en el canal Simplemente tenéis que dar a like, comentarme si queremos The Last of Us en el canal Y así veo que os gusta y que puedo subir más multijugados de The Last of Us ¿Vale? Vamos allá, vamos allá, vamos allá Espero que me salga algo mejor que el anterior El otro grupo se organiza bien O sea, ha jugado bastante, bastante bien Estoy sin el arco, ya comenté Ah, no, este mapa creo que ya ha jugado, ¿eh? Creo que ya lo ha jugado, sí Vale Ah, no, este... Este sí Lo he jugado en el modo individual Pero no sé si en el multijugador lo he jugado, ¿eh? No, no, este no he jugado en el multijugador O sea, otro mapa nuevo, tío Ya sé qué mapa es, pero me refiero que es otro nuevo Qué raro Joder, y no he cogido ni eso, tío Muy bien, Sergio, muy bien Has empezado perfecto la partida Empezado perfecto Vale Eh, ya está Suficiente, ¿no? Vale Eh, tenemos algo para construir Igual pongo alguna bombilla de estas por ahí A ver si... A ver si cuela Voy a poner en autobús ¿Qué coño? Venga Una bombilla en autobús Explosivo puesto, ojo A ver si cae alguno Vale Vamos a ir tranquilos Vale, con el modo escucha ¿Eh? Mira dónde está Mira dónde está ¿Qué cabrón? ¿Pero ese puto arma? ¿Qué arma es, tío? ¿Qué arma es? Esa mierda de arma, tío Uy Alguien me estaba curando Mientras el otro What? Bueno, da igual Eh, no sé qué arma es la de Ta, 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 ta No sé La verdad que no sé Pero funciona bastante bien, ¿eh? Vale, vamos a coger aquí una de estas Vale Igual cojo la pistola, ¿eh? No os diría que no, ¿eh? Además, la pistola es como Como diferente No es como una magnum o algo así ¿No? No es la pistola normal Convencional A ver Joder Joder No puede ser No puede ser, tío No puede ser Es que me Está pasando algo No sé No lo sé O sea, no sé cómo explicarlo O sea Que nunca he matado tampoco O sea, es que no Es algo inexplicable No sé lo que está pasando No sé Me está pasando algo como a título personal No sé No puedo matar a nadie O soy demasiado bueno para matar a alguien O soy demasiado malo para jugar O supongo que sea de un segundo, ¿no? Vamos allá Vamos a abrir esta caja Yo creo que necesito matar a alguien y desestresarme un poco, ¿eh? Oh, con pinchos, ¿no? Sí Con pinchos Fabrica un objeto más para crear un regalo Hola Ya tengo un regalo Muy bien Tengo un regalo Vale Joder Me aparecerán por todos sitios estos Eh Ahí hay uno Eh, está poniendo todo esta mierda Eh, cabrón Quieto, quieto, quieto Quieto Ah, vale, vale Ahí estamos, ahí estamos Vale, vale Me... Buah, chaval Buah, chaval Es lo más estúpido que he hecho, vamos En mucho tiempo Joder Se supone que si exploto el de esto Es porque ya sabía que estaba ahí Vale Muchas gracias Muchas gracias, eh Gracias Toma Vale Le he regalado ahí una cosita Ya que me ha curado Es un buen compañero Muy bien Joder, tío Soy... Y mira que he visto antes el... Joder Mira que he visto antes Mira, 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 mira Mira que he visto antes la bomba, eh Joder, tío ¿Y por qué no la ha explotado al primero? ¿O es que la activo al primero y me ha explotado a mí? No sé, no sé Es que... No, no sé Me está ocurriendo algo No sé Me está ocurriendo algo con este juego O sea, yo no sé qué me está pasando Hasta ahora mataba muy bien, tío O sea, pero ya habéis visto En directo también mataba bastante bien Hice una partida mala Pero las demás... Bien Y desde que empezaba a grabar otra vez Yo no sé O no tengo que grabar O no lo sé No lo sé Está todo en contra mía Las bombas Las bombas Los enemigos Todos Están en contra mía Vamos a ver por dónde están Vale Cúrale, curale Vale Voy, 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 voy Voy, compañero Voy, compañero Vale Joder Venga Jútalo Coño A tomar por saco Joder Ya era hora Lo necesitaba Corre Forrest Ay, Dios Vale, vale, vale Vamos a curarnos Vale, por lo menos Ya estoy aprendiendo a manejarlo de nuevo Y es algo O sea, algo es algo Vale Joder He escapado por poco, eh He escapado por poco, tío Vale Va mejor la cosa Va mejor la cosa, eh Ey Hay alguien, eh Ahí están Ey Cuidado Cabrón Se ha ido Me cago en Ostras Que si me mata Ey Se ha Se han Cabrones, tío Vamos Vamos Reanima No 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 Dios Ay 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 Bueno, por lo menos No estoy pensando yo ahora en En esto No estoy pensando en cómo se juega Sino que ya estoy jugando Pero yo creo que Que esas armas están chetas O sea, no No puedes No puedes O sea, que No Olé Muy buena, muy buena Ese Joder, ese nuestro equipo chaval La dobleña, eh Ese Bueno Esperemos que Que os gusten estos vídeos Y que sea el resurgir de Esta nueva serie, ¿no? De Last of Us Online Porque, joder Me gustaría jugar como jugaba antes La ostras Es que antes jugaba bastante bien Y ahora En cambio, pues No Bueno, hoy sobre todo Que hoy no sé qué coño me pasa Vale 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 Te vemos ahí a los enemigos, eh Joder Estoy cogiendo todo botiquines ¿O qué coño? Vale Joder Joder Están ahí, eh Ah, sí se cambió la de Dao Vale Cabo de la leche Ven para aquí Ven para aquí Eh, vamos a crear No, no, no No vamos a crear nada Vamos a ir todos juntos Vale Pero no corráis, hombre No corráis Joder Joder Están todos con Debería estar cogiendo más piezas de cosas, eh Voy En ese sentido voy bastante mal, eh Eso es un fallo que tengo Porque, por ejemplo No he tenido nunca el arma con pinchos, por ejemplo El arma cuerpo a cuerpo Y eso es un fallo bastante grande Vale Vale, venga Vamos a ir a por cosas A suministros Que Ahora mismo es lo esencial Vale, vamos allá Me ha empujado ahí Oh Oh, hay muchas cosas aquí Hay muchas cosas Vale Puedo hacer Joder No puedo hacer nunca el arma con pinchos ¿O qué coño? Qué rabia Vale Esta me parece con una granada de la mano ¿O qué es eso? Ah, un regalo Dame, dame el regalo a mí Joder, gracias Buah, y le da el regalo a él, chaval Se nota que le quiere más Eh, déjamelo a mí Vale, no tengo más balas Pues la pistola funciona bastante mejor que la mierda esta Vale, se ha ido Se ha ido Ha visto que soy mejor yo Me cago en Me cago en que tenía ahí mis suministros Tío Pensaba que se había ido del todo Tío Pensaba que se había ido del todo Mal, mal Tengo que ir a por los suministros Joder, dos contra dos Bueno, vamos perdiendo, eh Al final, eh Joder Tengo que ir a por los suministros Ya Es que es una putada Porque llevo 17-27 Tengo que cogerlos Sí o sí O sea, vamos Sí o sí Tengo que cogerlos Hijo de puta Qué cabrón Qué cabrón Me cago en la leche No sé si me da tiempo a revivir, eh Nooo No me da tiempo a revivir, chaval No me da tiempo a revivir Qué mal Qué mal Qué mal Joder No sé, pero qué niveles son los demás O sea Bueno Claro, joder Hostias Es que Vale, también Hay que tener en cuenta Que yo soy nivel 0 ahora mismo, vale Vale, era nivel 20 y pico en PS3 Hace dos años O dos años y medio Pero ahora soy nivel 0 Y la gente es nivel 149 Pero ¿Sabéis cuántas horas hay que meter Para ser 149 el nivel? Madre mía Pero es que normal que me maten Si es que son La hostia estos tíos Joder Es que estos ya llevan jugando mucho tiempo Esa es la diferencia que hay aquí Joder Vale Pues nada, vamos a perder Porque solo falta uno Y hay seis en el otro equipo Así que nada No he cogido ni los suministros, tío Mira que son cabrones estos Pero bueno Espero que os haya gustado este capítulo Terminamos el capítulo en cuanto le maten a este, vale Pero bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis que si os gusta The Last of Us Online Simplemente tenéis que dar un like Comentar Y poquito más Si veo que os gusta Traeré más vídeos Incluso directos también Y poco más Nos vemos en un siguiente vídeo En cuanto Acaben con este Que mía mía Están ahí ya Buf Están por ahí ya Buah Dos contra uno ya Está jodida la cosa Oh Está jodida Está jodida Está jodida Está jodida Está jodida No se han matado Pues nada Espero que os haya gustado Oh Dos eliminaciones y ejecuciones Ah Si he matado a dos al final Mira Bueno Dos aunque sea Pues nada Nos vemos en la siguiente Adiós Adiós